La presidencia de la Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte, que cobró notoriedad en el sector del transporte español tras el paro transportista de 2022, está siendo investigada judicialmente. Extractos bancarios y otras pruebas documentales denuncia el presunto uso sistemático de los fondos de la organización para fines personales además de una gestión opaca que ha generado descontento entre los socios. La denuncia fue cursada este 1 de octubre por un transportista miembro de dicha plataforma, la Mancería de Fraguas. La Plataforma Nacional para la Defensa del Sector del Transporte fue renovada en 2021 bajo el liderazgo de Manuel, apodado Manolín. Empezó su punto álgido en el cierre patronal de marzo de 2022, que paralizó parte del sector logístico en España. Sin embargo, a medida que la organización ha ganado visibilidad, también han surgido preguntas sobre la transparencia y la integridad de su gestión. Según el denunciante, varias peticiones para obtener detalles financieros han sido ignoradas y manteniendo en secreto los movimientos de dinero que afectan a los socios. Los 18 folios adjuntos de pruebas o extractos bancarios demuestran un patrón preocupante de reintegros en efectivo superiores a 8.000 euros. Incluso un viaje a Disneyland cargado a las cuentas de la organización. Asimismo, el denunciante destaca que Manolín Hernández se ha asignado un salario mensual de 3.000 euros, contradiciendo así los estatutos que estipulan que su labor debe ser voluntaria y no cobrar por ello, como dice el artículo 14. A esto se suman gastos adicionales cubiertos por la asociación, como hoteles, combustible y comidas en restaurantes exclusivos, como indica el denunciante. También se suman cargos como floristerías, quiromasajista, farmacia, consume, carrefour, etc. El documento también denuncia la contratación informal de trabajadores, que se incluye familiares del presidente y sin contrato, lo que levanta sospechas de un presunto fraude a la seguridad social. A pesar de las acusaciones, hasta el momento no hay una respuesta oficial por parte de Hernández o de la junta directiva, y guarda silencio incluso con su entorno más personal. Pero el presidente pronto tendrá que hacer una visita a los juzgados y al tribunal de cuentas para dar explicaciones. ¡Gracias!